En un Bogotá, en un milenco grisón, ha venido en su armador. Lo esperaba correr, el gran gloria que en poder, más el vino en su misión, como cielo sin valor. Es precioso y creas el saludo, ojo, en carne propia asunción, todo tierra en tu ídolo. A la muerte fue llevado y crucificado, Dios en el corazón. Amor, Dios en el Señor. Amor, Dios en el Señor. Hoy, gran amor, nos venimos a gozar, ante el Rey de Israel. Hoy queremos adorar a ese niño rey del rey. Él es nuestra sabazón, quien nos dio la redención. Con amor nos perdonó toda fea transmisión. Desde que ha sido su amor, y darme el amor que abrata su flor, todo que canto y dor. Amor que fue llegado y tu significado, Dios tu corazón. A mí, que me amó Que me amó Que me amó